Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que al día solo junten nuestros cuerpos Lento, yeah Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Parece hace que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Parece hace que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby Dime que quieres, sin reproche Que es hora hasta el lado de esa noche Vamos a lo oscuro, hasta las doce Ay, sí que tú me conoces Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Te tomo tequila, yo voy con refajo Me pasamos bueno, te gusta el relajo Y de cien billetes yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento ¡No! 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 ¡Aquí vas! ¡No!